Y quiero también pues dar muy especialmente pues a todas las que participáis como ponentes como en estas jornadas, una vez más algunas de vosotras, muchas gracias por estar en Fuenlabrada y quiero extender mi agradecimiento pues fundamentalmente a todas las asociaciones, entidades también al Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada pues su participación en estas jornadas y por supuesto también pues dar la bienvenida a aquellas que vengáis de otro lugar. Pero me vais a permitir también que haga un recuerdo especial y un agradecimiento muy especial a Carmen Calvo. Nos une una muy estrecha relación y aparte de eso quiero recordar Carmen que fuiste la que cuando siendo Ministra de Cultura inauguraste uno de los grandes hitos de Fuenlabrada que es el Tomás y Valiente. Por lo tanto también es importante recordar parte de esa historia. Y luego también quiero en este caso pues hacer un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento que me parece importante a todas las que trabajáis en nuestra ciudad en torno a algo tan importante para nosotros como es el pensamiento feminista a través de la Escuela Clara Campamor. Yo creo que desde esta legislatura, bajo mi punto de vista, ha sido uno de los hechos más relevantes que hemos puesto en marcha en la ciudad y que ha contado siempre con una amplia participación y que yo creo que es un tema que ha permitido debatir en profundidad el papel de la mujer y por supuesto también las políticas de igualdad en nuestra ciudad y allí donde podamos llegar. Pero hoy quiero también, en este caso a Silvia, nuestra concejala de igualdad, que el día 25 de abril recibe un premio de un colectivo en Valencia por su trayectoria que tiene un premio de un colectivo en la ciudad y para mí como alcalde pues es una gran satisfacción que una concejala de Fuenlabrada y una concejala que lleva las políticas de igualdad en nuestra ciudad pues lógicamente tenga ese reconocimiento fuera de nuestra ciudad. Por otra parte también me gustaría felicitar el tema que se ha elegido para hablar en estas segundas jornadas que es el tema de las mujeres, participación y poder. Y máxime cuando además estamos prácticamente a un mes y unos días de las próximas elecciones municipales y autonómicas donde realmente las mujeres, bajo mi punto de vista, tienen que contribuir, van a contribuir fundamentalmente a apostar por aquellas personas que trabajan en pos de la igualdad en nuestro país y también en el ámbito local o en el ámbito autonómico. Hoy quería aquí volver a reafirmar, me lo habéis escuchado, sobre todo aquellas que sois de entidades o colectivos de Fuenlabrada, volver a reafirmar mi compromiso personal también con la igualdad en nuestra ciudad. No me cansaré, lo estoy diciendo en muchos otros foros que he podido participar, seguramente me lo habéis escuchado alguna de vosotras, las dificultades que a veces tenemos la administración local, los ayuntamientos en la búsqueda del encuentro fundamentalmente en políticas activas por la igualdad. Y máximo en este momento, cuando, y vuelvo a repetirlo, y lo diría hasta la saciedad, hay una ley, la ley del gobierno de España de reforma local, que invade lo que son las autonomías local, pero lo más grave, que invade, en este caso, los perfiles de políticas que podemos llevar los ayuntamientos, sobre todo en materia de igualdad, eliminando las competencias a los ayuntamientos españoles en los temas que tienen que ver con la igualdad. Y sabéis que me he comprometido, claramente, y vuelvo a reafirmar ese compromiso, que al margen de lo que establezca, en este caso, la ley de reforma local, el ayuntamiento de Fuenlabrada, el que presido, va a seguir trabajando con las políticas de igualdad, porque me parece que en este momento todavía son más necesarias, cuando además alguna fuerza política en concreto está deteriorando claramente, no solamente las leyes que se habían emitido respecto a la igualdad en nuestro país, sino también ese día a día en cuanto a la incorporación de la mujer en todo lo que tiene que ver con la vida social, política, empresarial, sindical, en nuestro país. Por eso creo que ese compromiso, en este momento, en este momento, de cara a la reflexión del próximo día 24, es muy importante determinar esos compromisos que tenemos que adquirir todos para conseguir y seguir trabajando en esta dirección. También me gustaría destacar, tampoco es nada novedoso, unas frases que, bueno, unas frases, no, una resolución, es mejor dicho, que salieron de la conferencia de Pekín, donde afirma que la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no solo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles de proceso de adopción, de decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Yo creo que hoy en día estas resoluciones que salen de la conferencia de Pekín son cada vez de más actualidad y, por lo menos, por lo tanto, todos juntos y juntas tenemos que trabajar en esa dirección de esa resolución tan importante que se llevó en esa conferencia. Termino. Termino con un tema que me vais a permitir, es un tema también personal y político de Fuenlabrada, me parece también importante que se conozca, quizás esas cosas a veces pasan inadvertidas, pero tengo que decir que cuando todavía las leyes españolas en cuanto a la composición de aquellas candidaturas que se podían presentar a las elecciones municipales en nuestro país, el primer ayuntamiento, la primera candidatura que dio la paridad global en las listas municipales del año 2003 fue en Fuenlabrada. Y yo esto quiero hoy recordarlo porque también es justo, en este caso, que se reconozca y se conozca de que Fuenlabrada también fue pionera en ese sentido en muchos municipios españoles en este momento. Como además estamos siendo pioneros en muchos de los temas que tienen que ver con el trabajo cotidiano y diario de una forma transversal en las políticas de igualdad en esta ciudad. Somos referente, para mí como alcalde es un orgullo porque detrás de eso hay un equipo importante que trabaja en esa dirección, pero también hay lo más importante, el anhelo de infinidad de miles de mujeres de esta ciudad que trabajan junto con su ayuntamiento para conseguir la plena igualdad de las mujeres en nuestro país y en nuestra ciudad. Termino, por lo tanto, agradeciendo, como decía al principio, a todas las ponentes que van a estar a lo largo de estas jornadas, también a todas las que estáis aquí, que habéis venido de otros sitios y por supuesto a las que sois vecinas de nuestra ciudad y como se suele decir, quedan inauguradas estas segundas jornadas. Nada más, muchas gracias por su atención. Gracias. Aplausos Aplausos